¡Hola Melanie fans! ¿Qué tal estáis? Pues bueno, hoy en el vídeo de hoy os voy a hacer un resumen sobre lo que fue la fiesta de Ogai, el Euro Village, así que ¡vamos allá! Antes que nada las vistas, es que, mira qué bonito, y ahora porque está lloviendo pero si no, qué hermoso todo Este es el hotel, es súper súper bonito, literalmente lo amo, así que Hey sorry next Hey swipe, 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 swipe Sorry about next Swipe, 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 swipe Sorry next Sorry Blimey, you want to say I want to let the show begin And I won't know you But no one know what makes me happy ¡Gracias! 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 Fga Y bajarme un pelín la música de los míos ¡Pero sé que no me voy a dejar el más grande! ¡Esto es la falsa! ¿Qué? No, no, no tengo Ahora, en esta canción, como tiene la frecuencia muy baja, podéis subirla un poquito Gracias 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 Gracias